El Departamento de Inteligencia de la Policía de Control Fiscal realizó operativos en el cantón para decomisar licor de contrabando. Como parte de este trabajo intervinieron locales y un vehículo. Bueno, este es un trabajo que ha venido realizando la Policía de Control Fiscal, nuestro Departamento de Inteligencia. Estamos interviniendo un camión, como ustedes pueden ver, una bodega y dos licoreras ubicadas en el centro de San Isidro. Básicamente lo que estamos buscando es licor de contrabando, licor proveniente del depósito libre de Golfito y cualquier otra irregularidad que podamos encontrarnos dentro de la revisión. En Control Fiscal llamaron la atención que por ley el licor que se compra en el depósito libre de Golfito no se puede vender en comercios. Bueno, de hecho hemos venido trabajando y haciéndole saber a la población de que el producto que se adquiere en el depósito libre de Golfito, propiamente licor, es para consumo propio. Está sancionado en el decreto, penalmente incluso, la venta a particulares en otro lugar que no sea en el propio depósito. El conteo de los decomisos se realizaron para determinar si se podría llevar el caso hasta el Ministerio Público. Bueno, en este momento estamos iniciando el conteo de lo que estamos decomisando. Como le digo, son tres locales más este vehículo. Una vez que tengamos el conteo final y si nos da los 5 mil dólares que establece el umbral en el artículo 211 de la ley de aduanas, estaríamos realizando dirección funcional con el Ministerio Público. Pero, ¿cómo puede saber la población cuál licor es de contrabando y cuál está legal? Es bastante complejo, sin embargo, la intención es poco a poco ir concientizando a la población y mi consejo es revisar etiquetas y comparar precios. No es normal que una botella de licor en un local cueste 20 mil colones y en otro se venda a la mitad de precio. Licores, cervezas y otras bebidas fueron parte del decomiso de este lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!